La Jurisdicción Sanitaria 04 instaló módulos para informar sobre medidas preventivas ante las altas temperaturas que se han tenido en los últimos días. Esto como objetivo de lo que resta de la temporada vacacional, la población evite sobreexponerse al sol con riesgo de sufrir un golpe de calor. En Tlapa, un módulo fue instalado en la Catedral de San Agustín, otro en la Terminal de Autobuses Altamar. También fueron colocados en los zócalos de los municipios de Olinalá, Iliatenco y Huamuxticlán. También se orienta a la población sobre enfermedades como el dengue y otros despadecimientos provocados por la temperatura de calor, explicó el promotor de salud, Leonel Ibarra Flores. Se instalaran módulos informativos en donde estuvimos realizando trabajos de promoción y también la integración de un servicio médico que también estuvo atendiendo a la población en caso de algún problema de salud que presentara la población que asistía a esos lugares. Ibarra Flores también recomendó consumir suficiente agua o bebidas con electrolitos, el uso de sombrillas, gorras o sombreros, así como ropa ligera. Ahorita por la temporada de calor, las altas temperaturas requieren que la población se proteja, pues utilizaran cuando salieran a la calle, bueno, pues utilizaran sombrero, sombrilla, se hidrataran, en la medida de lo posible, pues utilizaran crema o alguna loción protectora para la piel. También, pues le dimos información sobre la prevención de las enfermedades diarréicas que en esta temporada, pues aumentan demasiado. Una de las principales recomendaciones es no realizar actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, sobre todo los menores de 5 años, adultos mayores y personas con bajas defensas por enfermedades agregadas. Virgilio Gil, RTG Noticias.